Vamos, Gijerito, creo que no hemos despertado a nadie. Sí, vamos, tortolitos. Antes, que se preocupen todos y vengan a buscarlos. Sí, sí, luego no nos dejan salir. ¡Ey, ey, ey! ¿Esos pajaritos madrugadores? ¿A dónde se van los tortolitos, ah? Pepito, no hagas escándalo. Nos vamos. Antes de que la bebé se entere y se preocupe. ¿Y por qué se va a preocupar? ¿Se va muy lejos? Yo creo que sí, compadre, mira las maletas. Ay, chicos, por favor, apóyennos. Nos vamos a ir de luna de miel. Sí, nos vamos a la luna de miel que nos auspició el pit. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Compadre, ¿qué dices, ah? Es medio arriesgoso, ¿no? Tú sabes, el bobo de Don Gil ya no es un chivolo, ¿no? Sí, de repente queda ahí nomás, pero ponte a pensar, compadre. ¿No sería lindo que muera en los brazos de la mujer que ama? Tal cual, hermano. Nosotros que no encontramos el amor y se lo vamos a negar, por favor. Está bien, Don Gilberto, cuente con nuestro silencio. Ah, así es. Buen viaje y que disfruten en... ¿A dónde se van? Sí. Como les dijo Gilguerito, Peter nos dio una platita de regalo de bodas. Claro, nos vamos de crucero a Egipto, a la pirámide. Fácil, fácil, puede hacer de momia y le sale gratis el viaje. Mira, perdono tu impertinencia por lo feliz que me hace viajar con mi tortolita. Gracias, chicos. Disfruten, disfruten, disfruten. Vayan con bien. Buen viaje, buen viaje, buen viaje. Cuidado, cuidado, cuidado. Con cuidado, con cuidado. Dios mío, Dios mío. Sí. Grande Don Gil tuvo una buena vida y tendrá un dulce final. Por su larga vida y final feliz. ¿Cuándo no ustedes? ¡Tomando desde temprano! Teresa, por favor, es solo unita y la ocasión lo amerita. Por un gran hombre y su vida ejemplar, hermana. ¿Qué hablan? ¿Y mi papito? ¿Dónde está? Camino al cielo, Teresa. Déjalo ser feliz, hermana. ¿Qué cosa? ¿Y Olinda tampoco está? ¿No se habrán escapado? Teresa, él ya está casado. Es lógico que tenga su luna de miel. ¿De qué estás hablando, luna de miel? Eso podría, eso podría matarlo. Pero, Teresa, después de la boda, viene la noche de bodas. Un final apoteósico y directo a las alturas. Uy, ustedes son un par de insensatos. ¿No se dan cuenta? Voy a salvarle la vida a mi padre. Pero ya deben estar en el aeropuerto. ¿Qué les pasa? ¡Papá! ¡Papá! ¿Juanaco, macho, dices? No, ¿qué guanaco? ¡Juanarpo, macho! A ver. Sí, sí. Papito, no te mueras. Va a estar como cañón toda la noche. ¿Todavía no te has ido? Ay, ni un taxi pasa. Ahora todos son de aplicación, pues. Oye, y hablando de aplicar, ¿qué le estás dando, Félix? Un brebaje potenciador, ya vuelta. Muy apropiado para la ocasión. ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo le vas a dar eso a mi papito? No, Tere, con esto va a parecer de 20. Bueno, su cara va a seguir igual. ¿Ustedes no se dan cuenta? Mi papito es un hombre mayor. Una cosa como esa puede terminar en un desenlace fatal. Tere, déjalo ser feliz. Claro, hijita. No te preocupes por eso. Además, yo no he matado a nadie. No, lo siento. Tú no vas a ningún lado. Además, ya perdimos el avión. A algún lado tenemos que ir, pues, tortolita. Váense a mi tierra. Claro, mi tarapoto exótico y sensual. Perfecto para pareja de recién casados. Consuma nacional. Consuma productos de nuestra selva tropical. Ay, Gilberito. ¿Por qué no vamos a la selva? No podemos dejar que mi papito se vaya. Tere, tú no entiendes. ¿Cómo se lo explicamos, compadre? ¿Hace cuántos años que moló mi mamá? A ver, mi mamita está al lado del ángel Gabriel hace como 11 años. ¡11 añazos, Tere! Pues, no te pases. O la hace linda en su luna de miel o se muere feliz. No, ya, papito, ven. Vamos a conversar de esto en la casa. Oye, compadre, bien pesada la Tere que no deja disfrutar a la parejita. Está preocupada por su viejo, peco padre, se entiende. Oye, Pepe, pero ¿y tú qué sabes? De repente, don Gil nos sorprende y le embaraza a Olinda en una. De frente a Nacienietito, dices. Esos ya son espermatozarios. Ya, suban con cuidado. ¿Ya está todo listo? Sí, conto, conto, conto. Ya, ya casi, ya casi. A ver. ¡Chan, chan! ¡Bienvenidos a su luna de miel! ¡Ay, mira, pétalos de flores! ¡Echo un caminito! Que sigan los pétalos hasta su nidito de amor. A ver qué nos han preparado. ¡Tarán! ¡Adelante! Que pase la parejita de tórtolos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, elegante dama y fogoso caballero! ¡Bienvenidos a sus aposentos del amor romántico! ¿Ustedes han preparado todo esto? Sí, papito. Para que pasen y disfruten mucho de su luna de miel. Lo que más me gusta es que tú hayas aceptado nuestra relación. Sí, bueno, ya están casados. Y prefiero que pasen su luna de miel aquí. ¿Ese es el jacuzzi? Sí, pero espero un ratito que le voy a hacer más espumita. Por lo menos estará calentita, ¿no? No pida tanto, pues, de hojita. Claro. Además, usted está más frío que el agua. Tito. Quiero decir, el agua fría es buena para el bobo, ¿no? La circulación, ¿no? De hecho, lo vas a necesitar. Ya. Gracias a todos por tan bonito detalle, pero... No, no, no. No tienes que decir nada. Nosotros los dejamos acá tranquilos para que ustedes piensen. Antes, don Gil, pongan las manitos así, a ver. Las manitas así, así, así. Perfecto. Por si acaso, matador. Bueno, todo bien, ¿no, lindita? Bueno, hay una camita en forma de corazón, una muñequita en el inflador con detergente. Creo que se han esforzado. Todo esto no me gusta nada, pero prefiero que estén aquí. A que, no sé, se vayan a otro país o a un pueblo recóndito en donde no haya, no sé, quien los auxilia si pasa una emergencia. No le va a pasar nada, hermana. Don Gil se queda dormido al toque, vas a ver. Bueno, ¿dónde está el balón de oxígeno? Vale. Acá está, acá está el balón de oxígeno. Y está el desfibrilador, por si acaso. Ahí está. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es turnarnos toda la madrugada. Don Gil, ¿tás rápido? ¡Es todo un semental, Don Gil! Miren, muchachos, nos vamos. Apreciamos mucho el esfuerzo, pero habíamos planeado otras cosas para nosotros. Pero no, ¿cómo van a hacer eso, papito? A ti ya te falló el corazón una vez y si haces un esfuerzo te puede ir mal, papá. No es lo que piensas, Teresita. Solo queremos pasarla juntos en un lugar bonito, como cualquier pareja normal. Nosotros nos vamos a cuidar y yo me comprometo en cuidarlo muy bien, a mi Gilguerito, porque ahora él es parte de mí. ¿Y se va a ir muy lejos? No tanto. A Osa Pampa. Qué lindita, no conoce. No conozco la selva. Y me han dicho que es bien bonito, ¿no? Buena elección, Don Gil, buena elección. Ay, pero eso está pasando la cordillera. Ay, hijita, yo ya he hecho ese viaje antes. ¿Acaso no los traje de Guamanga? ¡En los años mil seiscientos! ¡Pam, pam, pam! ¡Ya cállense la boca y no molesten, caramba! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.